tiempo de otra mesa de investigación contra líneas sin censura TV. Y es que con el desmoronamiento del PRI, la desbandada del PRI, en las últimas horas, sobre todo, han surgido personajes con cola larga y otros lo que le sigue. Por ejemplo, déjeme iniciar presentándole esta declaración del hoy ex senador del PRI, ahora senador de un grupo de congruentes, Miguel Ángel Osorio Ochoa, que despotrica al renunciar al Partido Revolucionario Institucional contra Lito Moreno. Está extraviado, ausente, perdón la bruta, y con una dirigencia soberbia que solo se preocupa por construir sus condicionales y alejarse totalmente de la violencia y de la sociedad. Sí, Alejandro Moreno en poco tiempo decidió a nuestro gran instituto político, miró solo para sus propios intereses, su ambición, y para su protección de todo lo que públicamente es señalado y acusado. Lo destruyó todo, destruyó la institución que le entregaron para hacerla pedazos. Como nunca en la historia, y a los siguientes tiempos de pandemia, increíblemente llegó a cabo una reunión azul del consejo político, la que reunió la debate de las ideas a fin de evitar la participación de quienes no estaban de acuerdo en ella, y modificó en esa asamblea, todo para hacerse de su camino. Hizo trauma, como es su costumbre, y engañó con un uso a quienes calificaron esa asamblea, sí, a los órganos electorales. No conforme, inició con amenazas y agresiones, cambios en los comités directivos estatales y municipales, con el único objetivo de poner a sus incondicionales, aduciendo a diferentes pretextos, elito que se realizaran en elecciones democráticas, como sucedió cuando él fue elegido como dirigente. A quienes se ofrecieron, no se expulsó. Exsecretario de Gobernación en tiempos de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chón, quien también hasta hace poco fue coordinador de los senadores del PRI. Y si usted pensaba que íbamos a hablar de Alito Moreno, está perfectamente equivocado. Hay que hablar de Miguel Ángel Osorio Chón, el chino Chón, como lo conocen las redes sociales, porque pues podría o no tener razón al hablar de un Alito Moreno tramposo, mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se confunda. Miguel Ángel Osorio Chón también tiene cola que le pisen y una muy larga. Y en este momento de traiciones y separaciones, hay que hablar precisamente de estos personajes. Y para eso se encuentra con nosotros en nuestros estudios el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Vicente. Como bien dices, Miguel Ángel Osorio Chón, el otrora hombre poderoso, junto con Luis Videgaray, en el sexenio de Reque Peña Nieto, el que se encargaba de toda la política interna, que había concentrado un enorme poder porque tenía bajo su control los órganos de inteligencia, como era el CISEN, tenía bajo su control la Secretaría de Seguridad Pública, tenía bajo su mira y su control la propia Procuraduría General de la República, donde estaba otro colega suyo, Jesús Murillo Karam, paisano hidalguense. Pero Miguel Ángel Osorio Chón, Vicente, en 2024, es decir, el próximo año, deja de tener foro. ¿Y qué significa esto? Que está en peligro. Que los expedientes que mantiene abiertos la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Servicio de Administración Tributario, el SAT, y la Unidad de Inteligencia Financiera, van a echarse a andar toda esta maquinaria porque hay un desvío de recursos públicos brutal de miles de millones de pesos. Ya nos habíamos sorprendido con Genaro García Luna esta denuncia que tiene en la Corte de Miami, por algo así como 12 mil, 13 mil millones de pesos, que había obtenido las empresas de García Luna de varias dependencias de gobierno en el sexenio pasado. Una de esas dependencias es la Secretaría de Gobernación, cuando al frente de esta estaba precisamente Miguel Ángel Osorio Shaw. Pero no es lo único que tiene Osorio Shaw, que también va a tener que rendir cuentas de esto. A ver, antes